¿Qué es el Departamento de Ingeniería y Química? ¿Dónde está el Departamento de Ingeniería? ¿Qué es lo que podríamos entender por bioeconomía? Y da la impresión de que la relación sinérgica entre recursos biológicos, ¿no es cierto?, que incluye obviamente biomasa, que incluye biodiversidad, con el conocimiento científico-tecnológico y la industria, son al menos para mí tres de los principales pilares que sustenta la bioeconomía. Y ahí hay una discusión importante, nos toca participar en varios meetings, al proyecto, ¿no es cierto?, si la agricultura es bioeconomía o no es bioeconomía, si son los productos de valor agregado. Pero yo creo que esto engloba bastante bien lo que uno pudiera conceptualizar como un marco de referencia asociado a bioeconomía. Y eso es muy importante porque como los que nos dedicamos a los temas de transformación de biomasa para intentar darle valor, entonces la transformación tiene que ser con sentido, tiene que ser con conocimiento y tiene que ser con una aplicación industrial. Ese es nuestro norte en el fondo lo que nos dedicamos a esto. Y en base a eso uno podría pensar que los sectores actuales de la bioeconomía en Chile son más bien los clásicos que podemos leer ahí, ¿no es cierto?, el forestal maderero, un sector muy importante como ya lo mencionaba Rodrigo, ¿no es cierto?, se lo dice el papel que probablemente Alex va a detenerse en ese tema, agricultura, agroindustria, acuicultura y pesca son y han sido los sectores probablemente más importantes de nuestra bioeconomía en nuestro país. Y por otro lado, si uno quiere mirar sectores relevantes futuros de la bioeconomía en Chile, uno pudiera apostar a que, por ejemplo, la gestión de los residuos orgánicos va a ser un área relevante en la bioeconomía en Chile. Las biorefinirías, en lo cual me voy a detener un rato más adelante, alimentos funcionales, nutracéuticos, compuestos bioactivos, ¿no es cierto?, en este sentido lo que está ocurriendo es que estamos pasando en Chile, al menos en algunas áreas, pasando de la economía del grano a la economía de los compuestos, ¿no es cierto?, con valor agregado. Y por otro lado, las micro y macro algas las pongo porque yo tengo de alguna manera mi corazoncito aquí puesto, ¿no es cierto?, en estos desarrollos, así que tiene que estar incluido. Ahí también hay algo de controversia, obviamente, en estos temas. Y por otro lado, intentar dar un marco conceptual de lo que entendemos por biorefinería. Básicamente, para nosotros, lo que trabajamos, insisto, en la valorización de la biomasa, lo que nos interesa es, de alguna manera, obtener productos de alto valor agregado, productos asociados a biomateriales y, eventualmente, ¿no es cierto?, biocombustibles o energías. Y aquí es importante mencionar que en las biorefinerías nosotros podemos enfocar nuestro quehacer a productos intermedios o lo que en la industria se llama productos de tipo plataforma, que luego son materias primas o insumos para otros productos de mayor valor, o productos finales, comercializables. Y yo diría que las dos visiones, las dos aproximaciones a la biorefinería son válidas y probablemente están mezcladas cuando uno procesa biomasa para darle valor. Así que yo me voy a referir ahora a un par de ejemplos de lo que nosotros hemos hecho en los últimos, qué sé yo, 10 años, 8 años. Y voy a separar mi presentación en dos áreas. Primero, cómo, de alguna manera, valorizar la biomasa seca, que me voy a centrar en la biomasa lignocelulósica residual. Y luego, cómo valorizar la biomasa húmeda, y ahí voy a hablar un poco de microal. Entonces, comencemos por algunos proyectos emblemáticos que hemos hecho en términos de procesamiento de biomasa seca, o biomasa lignocelulósica, para producción de biochar, o biocarbon, y un ecofertilizante. ¿Cuál es el concepto acá? El concepto es que si yo pirolizo biomasa, es decir, trato la biomasa a una temperatura moderada, estamos hablando de temperaturas entre 400 y 600 grados Celsius, en ausencia de oxígeno, yo puedo obtener, en general, tres productos. Obtengo un producto sólido, que es un biochar, un biocarbon, el que está ahí en celeste. Obtengo un producto líquido, que es un bio-oil, que es una mezcla de una serie de compuestos químicos de distintas formas, y un producto gaseoso. En este caso, yo me voy a centrar en la pirólisis para producir el producto sólido, que es el biocarbon, ¿no es cierto? Y estos productos tienen distintas aplicaciones. El gas, ¿no es cierto?, tiene aplicaciones como combustible, se puede metanizar el gas de la pirólisis, y se puede incluso producir el biocombustible líquido a partir de él. El producto líquido de la pirólisis, el bio-oil, se puede usar directamente para combustión, bajo algunas condiciones, ¿no es cierto?, de acondicionamiento, obviamente, como combustible en cementeras, por ejemplo. Y las aplicaciones más importantes están relacionadas con la refinación de este bio-oil para obtener productos químicos de mayor valor. Y el biocarbon, que es el sólido, normalmente se ha aplicado como enmienda en suelo, desde tiempos ancestrales. En Brasil, ¿no es cierto?, la famosa terra preta, ustedes la deben conocer, es lo mismo que hoy día un biocarbon más sofisticado. Y bueno, la aplicación del biocarbon en suelos está documentado, ¿no es cierto?, hay mucha literatura al respecto de los beneficios que trae al suelo, ¿no es cierto?, retención de agua, de alguna manera, ¿no es cierto?, mejora en los temas de la materia orgánica del suelo, comunidades microbianas, etc. Tiene bastantes aplicaciones en suelos degradados, incluso suelos marginales. Y por lo tanto, nosotros en un proyecto que desarrollamos hace ya unos 6 años atrás, decidimos que íbamos a usar esta matriz de biocarbon, pero para desarrollar un fertilizante. ¿Y cuál es la hipótesis que hay detrás, o cuál es la lógica que hay detrás? Es que nosotros íbamos a producir este biocarbon, ¿no es cierto?, y íbamos a producir un ecofertilizante de nitrogenado de liberación controlada para justamente evitar lo que ya se conoce, ¿no es cierto?, las pérdidas que hay por los fertilizantes comunes, ¿no es cierto?, tanto por lixidización o por volatilización al aplicarlo al suelo. Y por lo tanto, la idea era usar esta matriz renovable, el biocarbon, como una posible matriz para un fertilizante de liberación controlada. Y lo que hicimos fue básicamente producir biocarbon, primero, caracterizarlo, esto es un trabajo bastante largo, digamos, para tener una materia prima relativamente homogénea, digamos, esto necesita tener un producto que sea relativamente estándar. Y luego, lo que hicimos fue, en el fondo, impregnar una fuente de nitrógeno a este biocarbon, dada su porosidad, ¿no es cierto?, impregnamos, desarrollamos un proceso para impregnar el nitrógeno en forma de amonio. Y luego, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue cubrir esta matriz con un polímero. En el fondo, es un desarrollo de un fertilizante donde el nitrógeno, ¿no es cierto?, tiene que difundir a través de este polímero y la gracia es que el polímero, ¿no es cierto?, permita esa permeabilidad, una vez que estamos en el suelo. Y con eso, ¿no es cierto?, evitamos pérdidas por volatilización y por lixiviación y mejoramos, ¿no es cierto?, el rendimiento que nos interesa o que les interesaba a los agricultores en este proyecto, era la eficiencia, ¿no es cierto?, de captura de nitrógeno para los cultivos. Bueno, ahí tienen algunas imágenes, ¿no es cierto?, del desarrollo, ese del pirolizador, ¿no es cierto?, un pirolizador bastante grande donde produjimos y todavía seguimos produciendo, seguimos trabajando con biocarbon, los residuos que usamos, ¿no es cierto?, de distinto origen, en este caso, pino, ¿no es cierto?, y cáscara de avena, corteza de pino y cáscara de avena, los que están en rojo de la región, corteza de pino, ahí Alex después les va a mostrar una corteza de pino, y esto nosotros, obviamente lo pirolizamos, produjimos el carbón y luego produjimos el ecofertilizante, este es el producto, no sé si este marca, sí, ahí está, el verde, este es el producto que obteníamos, si os fijan aquí, es una cápsula en el fondo, a base de biocarbon, recubierta con un polímero, entonces teníamos aquí algunas distintas formas de hacerlo, bajo distintas condiciones, ¿ya?, ¿y cuál es la gracia de esto?, es que luego de obtener un producto relativamente uniforme, ¿no es cierto?, estandarizado, logramos la encapsulación del nitrógeno, en este caso, en forma de ion amonio. Lo hicimos también a escala más industrial esto, ahí ustedes pueden ver, algunas partes artesanales, obviamente no teníamos todo implementado, y finalmente, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, pasábamos de un biocarbon impregnado a una, a un, finalmente a un ecofertilizante de tipo cápsula con nitrógeno, ¿ya?, y por lo tanto, lo que nosotros pensábamos era darle valor a este famoso biocarbon que se aplica en los suelos, digamos, en dosis de toneladas por hectárea, ¿no es cierto?, y con esto desarrollamos un producto de más valor, y los costos nos decían que era más barato que un fertilizante de los de mercado, ¿ya?, habían un par de empresas en este proyecto, obviamente también asociadas a agroquímicos. Y ahí está lo que buscamos, este es probablemente el gráfico más importante de este proyecto, ¿no es cierto?, en que el nitrógeno logramos que se liberara en 30 días. Y luego, ¿no es cierto?, lo probamos en campo, esa es la gracia de haberlo podido desarrollar en forma semi-industrial, en parcelas, ¿no es cierto?, de la Universidad de la Frontera, de nuestros colegas agrónomos, ellos nos facilitaron las parcelas y nos ayudaron con estos test, y probamos nuestro ecofertilizante a escala de parcelas, ¿no es cierto?, incluso, ¿no es cierto?, comparamos rendimiento de distintos cultivos, ¿ya?, en las parcelas, para asegurar de que el rendimiento comparado con fertilizantes convencionales era incluso en algunos casos, o sea, en casi todos los casos similares. Y hay alguna publicación respecto de esto. Ese es el primer ejemplo que me gustaría dar de valorización de biomasa, en este caso buscando darle valor a una biomasa residual, produciendo biocarbono y luego un producto de mayor valor agregado, ¿no es cierto?, como es un fertilizante. El segundo ejemplo que me gustaría mostrarles es el procesamiento ahora de biomasa húmeda, que es distinto a procesar biomasa seca. Y en este caso me voy a referir al procesamiento de microalgas para producción de biocombustibles y bioproductos. En este caso me voy a referir a un proyecto muy grande que tuvimos también en los últimos cinco años, que es un consorcio tecnológico de Corfo, donde el proyecto se llama Desert Bioenergy y lo hicimos con nuestros socios de Antofagasta y con tres empresas que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, una empresa de aceitera del sur de Chile, una empresa de algas y una empresa de energía eléctrica. ¿Y cuál era la idea de este proyecto? La idea de este proyecto básicamente era, como explicamos delante, ¿no es cierto?, biorefinar biomasa microalgal. ¿Y qué quiere decir biorefinar biomasa microalgal? Bueno, cultivar las microalgas, ¿no es cierto?, ahí están los cultivos, ahí se alcanza en distintos tipos de reactores, pasar de escala laboratorio a escala semi-industrial y luego procesar estas microalgas para obtener, ¿no es cierto?, lípidos para diésel, la biomasa residual para biogás, ¿no es cierto?, y además en este caso también nos enfocamos en proteína y aminoácea. Otras líneas de trabajo fueron biomateriales, ¿no es cierto?, perdón, fueron los biomateriales donde también tenemos trabajo. Me voy a centrar simplemente ahora en producción de diésel y proteína y gas. ¿Y cuál es el concepto acá? Acá instalamos una planta piloto semi-industrial para procesar esta biomasa microalgal en una de las plantas termoeléctricas de nuestros socios SL. Esta planta está, ustedes pueden ver ahí, está en Tocopilla. Para los que no son de Chile, Tocopilla es la tierra natal de Alexis Sánchez. Para que lo sepan. O sea, hay dos temas importantes aquí en Tocopilla, la estatua de Alexis Sánchez y esta planta piloto. Bueno, ¿y cuál es la idea? La idea es que la microalga fija CO2. La microalga es un microorganismo que es capaz de fijar CO2 y por lo tanto instalamos esta planta en la planta termoeléctrica de Tocopilla y usamos los gases de emisión de, no todos, obviamente, una pequeña parte, como fuente de carbono para las microalgas. Y un poco el proyecto está asociado a la mitigación del CO2, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono emitido por la termoeléctrica y con ese CO2 lo transformamos en biomasa y luego en bioproducto. Ese era el concepto. Ahí nos instalamos en un terreno, y ustedes pueden ver la chimenea, ¿no es cierto?, de la termoeléctrica. Esta termoeléctrica básicamente genera energía eléctrica para la minería, está en el norte de Chile. Para eso están instaladas allá. Y ahí nosotros lo que hicimos fue pasarnos, ¿no es cierto?, del cultivo en microalgas. Esto lo hacen nuestros colegas de Antofagasta. Nuestros colegas de Antofagasta son los especialistas en cultivar microalgas. Nosotros no somos especialistas en cultivar microalgas, nosotros somos especialistas en procesar biomasa. Entonces nosotros tomábamos, ellos cultivaban, lo llevábamos hasta... Ahí están los reactores en la planta de Tocopilla. Estos son reactores semi-industriales. Ustedes ven Raceway y reactores cerrados. Y luego de ahí nosotros obteníamos la biomasa microalgal. ¿De acuerdo? Y ahí está la chimenea de la planta. Esto está ahí mismo, en la planta de Tocopilla. Y nosotros que hicimos, nosotros en nuestra área, en un container, hicimos toda la planta, el tren de procesamiento de la biomasa para obtener los productos de la microalga. En este container, y este container nosotros lo construimos en Temuco, en nuestra ciudad, y después lo subimos a un camión y lo llevamos a Tocopilla. Es una planta modular, que ustedes ven por dentro, ¿no es cierto?, tiene el procesamiento de la biomasa, en este caso la procesamos húmeda, para obtener, como dije, diésel y gas. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la carga de los reactores. Usábamos la biomasa que producían nuestros colegas ahí mismo en la planta, ¿no es cierto?, y nosotros luego producíamos los productos de esta biomasa microalga. Y paralelamente también, como les dije, trabajamos en temas de proteína asociada a la microalga, que es muy importante. Ustedes saben aquí, la proteína tiene un gran valor en esta biomasa y por lo tanto es un producto importante, es probablemente el producto de mayor valor, la proteína y los aminoácidos. Ahí están los aminoácidos de la proteína de la microalga. Y la biomasa residual, obviamente que después de extraer los bioproductos queda una biomasa residual, esa fue la que llevamos a digestión anaerobia para producción de biogás, ¿no es cierto?, midiendo los potenciales metanogénicos. De esas biomasas nos dimos cuenta que sí hay, ¿no es cierto?, producción de biogás. Y finalmente el diésel, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, el diésel original de la microalga es como una Coca-Cola, este es. O sea, cuando uno extrae los lípidos de la microalga, uno extrae una familia de lípidos, que contienen obviamente los productos transformables en biodiesel, pero tiene una serie de productos que no son transformables en biodiesel y por lo tanto hay que refinarlo, igual que en una refinería de petróleo. Y al final llegamos a un F4, ¿no es cierto?, que es nuestro biodiesel de microalga y este es un diésel sintético de una refinería petroquímica, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver, no voy a, no quise poner caracterizaciones químicas ni nada por el estilo, pero es un producto bastante similar. Y ahí de nuevo tenemos, ¿no es cierto?, de nuevo el concepto de biorefinería asociada a darle valor a la biomasa, con proteína, ¿no es cierto?, con, en este caso, un diésel y con gas. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la mucha gente, muy interesante. Hablo en la mesa para preguntas, comentarios. Alfredo. Muchas gracias, Rodrigo, excelente explicación. Me queda la mala, la duda, si, bueno, la producción de diésel a nivel industrial es monstruosa. Para producir diésel, digamos, en un país como Chile, que es grande, ¿se ocupan plantas gigantescas o...? Para producir diésel, digamos, petroquímicamente hablando, ¿petroquímicamente hablando? Sí, sí, sí. O sea, nosotros no tenemos petróleo, primero en Chile. Importamos todo el petróleo que consumimos. Y tenemos, obviamente, un par de refinerías grandes para producir el diésel de crudo, digamos. Y los valores son... Claro, aquí estamos hablando de un commodity. Y por eso es que estos proyectos, en su momento, fueron exploratorios, para ver si se podía generar un producto similar. Y, en este caso, no es cierto, obviamente los números aún no cierran para microalgas y, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es lo que un poco mostramos nosotros, es darle valor a la biomasa, no solo con diésel, sino que con los otros productos asociados a la microalga, en este caso proteína y gas, que fue nuestro concepto. Eso es. Gracias. 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 Gracias.